Muy buenas a todos gente, en el vídeo de hoy me apetecía jugar a cero con la beca, que no la he jugado creo que nunca en el canal, ya que normalmente cuando voy a hacer un digis, porque bueno, es evidente, voy a hacer un digis track, normalmente lo juego con cero francotirador o lo que sea, pero hoy voy a jugar con la beca, básicamente porque se me ha ocurrido, que de hecho lo voy a probar aquí en este vídeo, una combinación para potenciar la beca con cierto modificador de clase, así que bueno, pues si funciona, subiré este vídeo supongo, aunque bueno, seguramente funcionar vaya a funcionar, pero lo que quiero comprobar es si merece de verdad la pena. Entonces, como ya digo, el arma principal que voy a usar es la beca, que bueno, muchos la conoceréis, mejor dicho, del canal de Corven, porque él la suele usar mucho, que bueno, es el mejor fusil de asalto de todo el juego, en concreto es una perlescente del segundo pack de niveles, sí, de DLCs, y la voy a usar, bueno, voy a usar solo la beca, ya digo, acompañado de un agrognosel para slaguear y curarme, y la cuestión es que el modificador que voy a usar es este, es el neutral evil row, perdón, neutral evil row. La cuestión es que este modificador de clase, bueno, hace como una combinación de estadísticas porque aumenta, bueno, nos mejora por estadísticas, el daño crítico y el tamaño de cargador. También podría haberme puesto un modificador que aumentase cadencia de fuego, lo que pasa es que como la beca es un arma Jacobs, es semi-automática, pues lo que pasa es que llevo colmillo doble, pero lo que quiero decir es que al ser un arma Jacobs semi-automática, aunque le aumentemos la cadencia, pues va a seguir siendo semi-automática, así que es un poco tontería. Así que aprovechando el que es semi-automática, el que dispare tan rápido como nosotros apretemos el gatillo, pues me mejoro tanto daño crítico como tamaño de cargador, que creo que son dos estadísticas, bueno, no, creo no, son dos estadísticas que le vienen de fábula a la beca, y aún encima este modificador de clase, en mi caso, da más seis puntos en colmillo doble, que es, bueno, va a ser una habilidad que va a hacer que juguemos con la beca de una forma más cómoda, porque como sabéis, bueno, como ya lo he dicho, es un arma Jacobs, hay que estar todo el rato pulsando para disparar, pues si tenemos tanta probabilidad de efectuar el doble disparo, ¿no?, del colmillo doble, perdón, pues va a ser bastante más cómodo y más llevadero. No me voy a destrozar tanto el dedo y, por así decirlo, voy a tener un incremento de cadencia bastante cómodo. Entonces, pues eso, motivo del modificador. Daño crítico, que va genial con la beca, tamaño de cargador, estupendo, y aún encima más seis puntos en colmillo doble. También mejora la habilidad velocidad, lo que pasa es que la beca, normalmente las armas que tiran proyectiles múltiples ocultos no funcionan bien con velocidad y la beca, pues no iba a ser una excepción. Esto lo voy a explicar un poco rápido, porque presupongo que ya lo conoceréis, ya que esta es una combinación muy conocida, ya digo. Pero bueno, solo recordar que la velocidad de las balas extra no va nada bien con la beca. Y, bueno, ya digo, el modificador de clase este, que ahora lo comprobaremos qué tal funciona. Reliquia de lealtad Jacobs, que, bueno, puede dar varios pluses, pero yo lo que he escogido es que dé menos retroceso Jacobs, ya que la beca tiene un retroceso bastante molesto. Y más tamaño de cargador con armas Jacobs, así que se me va a fusionar el tamaño de cargador extra, se me va a sumar, por así decirlo. Y me voy a quedar, pues, con 38 balas, que para ser un fusil de asalto de Jacobs es muchísimo tamaño de cargador. Ahora lo veremos. Y, bueno, pues, el antagonist, ya que también llevo el B, pero no quiero usar el B, quiero comprobar esto bien, así que... Y además, como no tengo nada extra que me dé velocidad de reutilización, pues va a ser mejor pillar un escudo defensivo, y además eso, que no quiero potenciarme tanto el daño con el B, porque además el B potencia muchísimo como la beca, y prefiero usar un escudo defensivo, y la transfusión de Slag. Entonces, ahora tengo todo el recorrido del Digis, como siempre, para explicar un poco cómo va la mecánica, por si se me olvida explicar algo ahora. Pero, bueno, estas son mis habilidades, que, bueno, pues, evidentemente barrenador, no me pongo velocidad, porque ya he dicho que no va bien, colmillo doble, bueno, pues, esencial con la beca, bueno, torba, habilidad de muerte, y, bueno, ya lo he explicado, que nos va regenerando escudo y nos da velocidad de reutilización, y, bueno, pues, habilidades muy clásicas con cero, en este caso no francotirador, sino para jugar con armas normales. Entonces, vamos a ver qué tal funciona la beca, y a ver si me salen los tanquearañas al principio, o si no, bueno, pues, tampoco pasa nada. Vale, no salen tanquearañas. Simplemente, como dato teórico, para que lo sepáis, bueno, la beca, supongo, presupongo que ya sabéis cómo dispara, dispara una bala, y a cierta distancia se divide en tres. Y eso, bueno, pues, con velocidad como que no va bien, porque las balas se dividen muy tarde, o muy lejos, y eso va como el culo. Y además, para quien no lo sepa, la beca tiene un daño crítico superior al de otras armas. Es como una especie de daño crítico oculto, no sabría bien cómo llamarlo, pero la cosa es que tiene un plus de daño crítico muy potente. Y más el del modificador. Pues revienta. Y eso que ni siquiera estoy llevando el... Tenemos una avioneta gorda. Bueno. Es que lo de colmillo doble es fabuloso con la beca, la verdad. Muy bien. Y claro, con tanto tamaño de cargador, pues... Puedes estar disparando hasta mañana, si quiero. Bien. Esto tira, esto tira. Bueno, ya sabía que iba a tirar, porque por estadísticas esto tiene que funcionar bien, pero con este modificador ya digo que la beca va a ser bestial. O sea, lo voy a reventar todo y voy a ir un poco rápido, porque me lo quiero pasar rápido, pero bueno, iré a lo largo del recorrido y ir explicando con un poco más de calma. Vale, va a salir un constructor, pero bueno. Pues no sé, lo típico. Decir que la beca, pues eso, que tiene un daño crítico oculto y que las balas estas que se dividen en tres a cierta distancia, pues muchas veces, bueno, no muchas veces no, generalmente, cuando le disparamos a un enemigo es como que le entra la primera bala y dentro del propio enemigo se divide en tres. Y es como que le hace una especie, bueno, como se suele decir, como una especie de barrenador. Que bueno, yo no creo que sea un barrenador, simplemente es que las balas se dividen dentro del enemigo y ya está. Pero hace como un efecto de retardo, como un daño retardado. Vaya, por Dios. Vaya, por Dios. Es que hace, de verdad, que hace muchísimo daño crítico la beca, eh. De verdad que sí. Estoy matando a los enemigos en tiempo récord. Con la tontería. A ver. Entonces, un truco para las brasas, por lo menos con cero, es tirarles el engaño. Mira, pegarse a una brasa, le tiramos el engaño así, y así se da la vuelta. O sea, tirárselo justo detrás. Mierda. No, no lo he hecho barrenador. Pero bueno, la cuestión es que nos acercamos mucho a una brasa, y le colocamos el engaño ahí. Y se dará la vuelta. Esta parece que me va a costar un poco más matarla, eh. Voy a apurar el engaño, porque si no... Va, no está mal. Venga. Continuemos. A ver qué tal contra la Duki, ¿no? Me sale al principio, estupendo. Mierda, se ha puesto a rugir en el momento más mierda de la historia. Bueno, da igual. Me sale al principio, estupendo. Mira, justo se pone a escupir. Puta madre. Me se ha quedado un poco pillada. Nada, sí, cae bien, cae bien. Bien. Me ha soltado el mongol. Corrosivo, parece, con una bayoneta. Sí. Pues sí. Pues sí, la beca hasta le hace daño a la Dukino. Y me refiero que hasta le hace daño a la Dukino, me refiero porque, para quien no lo sepa, las armas no elementales no le hacen el 100% del daño a los enemigos blindados. Le hacen un 80% de daño, si mal no lo recuerdo. O sea que se resta un poquito de daño contra enemigos blindados. Y aún así, si le castigamos en el crítico, hace buen daño. Una toma por culo, pero la otra no le he dado ni de lejos. Va a parir la muy guarra. Oh, no han parido de puta madre. ¿Dónde coño está? Vale. ¿Dónde he tirado la transfusión, tío? O sea, la he tirado a la hormigaraña, se supone. Bueno, esto ya está. Sí, bueno, y otro punto a favor, claro, de usar este fusil de asalto es que hay bastante munición, la verdad. La verdad que se juega bastante cómodo, eh. Venga, vamos a ver qué tal contra los cabezahueso estos, mientras no salgan torretas. No, parece que no van a salir torretas. Mierda, torretas. Mierda, torretas. Mierda, torretas. Mierda, torretas. ¡Cono! 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 Venga. Bueno, voy un poquito justo de munición porque además ahora vienen los asesinos, pero bueno, supongo que tampoco será para tanto. Bueno, menoladores por todos lados. Bueno, lo he hecho como el culo. Bueno, no se slaguea ni Dios aquí. Pues... Ya diría que tengo que matar a los merodadores antes. Vale. Ahí, ahí controlando la situación. Bueno. Vale. 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 Cero con la beca es una de las mejores opciones para el Digis. Yo sigo prefiriendo el francodirador, pero admito que esta es una combinación que está a la altura, o bueno, depende del estilo de juego de cada uno, coño. Me da la sensación de que voy a ir muy justito de granadas para los asesinos, pero da igual. Vale, a ver qué tal los asesinos. No sé, a ver cuántos me salen. ¿Si me salen los cuatro a la vez o no? Mira, pues no voy a ir justo de granadas, gracias a Dios. Voy a tenerlas toditas. No sé, será por granadas al final. No sé si será munición suficiente esto. Supongo que sí. Vale, muy facilito. Los dos estos primeros. Matamos al de fuego siempre primero porque te quema. Y a no ser que tengas un escudo anti-flamígero lo vas a pasar como el culo. Mierda, es que tengo poca velocidad de utilización. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué coño me suena el barrenador? Creo que es porque antes me he cambiado las habilidades Bueno, joder, esto está yendo muy fácil A ver qué tal los Saturnos Porque barrenarlos con la beca A no ser que se junten muchos A veces es una tarea un poquito complicada Bueno, bajamos la tarea Hostia, cuantas avionetas hay. Ni una marca de muerte le he puesto a la rata, estupendo. Y ahora esta ahi. Nada, dudo mucho que ese barrenen ya se han separado mucho, pero bueno. Poco a poco. Esta es una buena posición. Casi muero. Una menos. Esta es una buena posición. Esta es una buena posición. Meh. Esta es una buena posición. Y el modificador este sí que definitivamente está dando la talla. En otras ocasiones usaría el hunter, pero me apetecía probar este y desde luego que es una gran combinación. Mierda torretas. Con estas torretas siempre las suelo cagar. Mierda torretas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡Gracias! 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 Pues sale penúltima fase Saldrán avionetas Espero que no de las cabronazas Aunque seguramente sí Y ya está Venga Saldrán avionetas Saldrán avionetas Vale, ahí tenemos la avioneta cabronaza De la que hablaba Saldrán avionetas Saldrán avionetas Ay, por Dios, que muera ya Venga, vamos contra el jefe final Y me sueltan A ver, que me sueltan El tunguska, cómo no Pues esto ha sido todo, gente Lo que quería probar La beca con este modificador en concreto Justamente esta combinación de modificador Y bueno, pues parece ser que funciona de una forma excelente Y bueno, pues parece ser que funciona de una forma excelente Bueno, la beca ya funciona de una forma excelente Si usamos el El legendary hunter o el legendary killer O cualquier modificador de clase Que mejore daño crítico Bueno, todas estas cosas Pero bueno, con este funciona muy muy bien la combinación Y ya veis que sin necesidad de un bi También es muy fácil hacerse un digis Y bueno, con el bi Si que es verdad que Bueno, la beca al disparar el triple proyectil oculto Pues el bi lo suma de forma individual Cada proyectil Es decir, multiplica por 3 el daño del bi Lo que quiero decir con esto es que la beca con el bi Hace muchísimo daño, ¿vale? Lo potencia mucho Pero igualmente yo Entre que quería usar mejor el daño normal de la beca Y no tenía velocidad de reutilización Pues he usado el antagonist Y ya veis que aún así Está genial Así que bueno, espero que os haya gustado Y pues ya sabéis Si alguna vez, porque este modificador es muy concreto Así que que os salga justo este Pues es algo improbable Pero si alguna vez os sale este modificador de clase Aunque sea en su variante morado Lo que sea Y tenéis una beca Pues podéis haceros un digis De una forma muy sencilla Y si no usar cualquier otro modificador Porque Aquí se demuestra una vez más Que la beca da la talla Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao